Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Tariq Support. Vamos a ver qué tal, chicos. Tito a tiro. Estoy aquí con Dark Encourge, que no habla porque no tiene micro, y Kondo P7. ¿Qué estáis? Ahí está. No, que la abres ya. Es que las putas os abrimos, macho. El paquete estaba duro de cojones. Yo creo que lo más difícil de abrir, en plan bollería, lo que sea, solo chupasús. Ya a ver, tú tienes que traer pegado un cuchillo ahí, para que te ayuden, porque joder. Es que yo creo que lo hacen a propósito, para que tengas el placer, en plan... ¿Qué cojones es eso? ¿Y esa skin de Diana? ¿Es nueva? ¿No? ¿Es una skin o qué es? ¿O es un croma? ¿Nos pides al lunar? Ah, es un... Ah, vale. Joder. ¿Es un croma o qué es? Sí, sí, acaban de decir, es un croma. Qué guapo, ¿no? Mola, buena mierda. Algún día le sacarán la luna sangrienta. Tío, dicen que se maximiza con Taric la E, tío. El stun. ¿Desde cuándo, tío? No se supone que se maximizaba el W, tío, por el tema de la armadura, es la mierda. Bueno, desde luego, el stun estaría bien, y más así siendo con un real. Yo, la gente, no tiro bastante rango. Hace mucho que no juego super... Ah, chicos, y la mastillas y la runa es en la descripción. ¡Guau! No se me olvidó. ¡Olé! ¡Olé! ¡Cabo en la puta! Se me olvida siempre, macho. Venga, Rubio, vamos a darle aquí un poquito de amor a esta parejita. Yo, si te digo la verdad, prefiero farmear hasta tener la lagrima. Vale, tío, pues adiós. Ya no te quiero, tío. ¿Nivel 2? Si farmeé yo más que la... ¡Ay, Dios mío! Hombre, ¿y qué? Que si ellos han terminado puseando, es que han farmeado más. Así de simple. A ver, mira la... Ya, ya, que lo mejor la ha quitado como el culo. También es una opción. Pero si su línea ha puseado, es que han terminado farmeando más. O sea, sí. Muriendo más minions, digo. Porque la experiencia da igual, que la experiencia se la llevan, aunque no se... Aunque no hagan en la hit. Te rayes, tío. Pero no es la misma. Te rayes, tío. Te rayo, loco. Ya, pero coño. Han llegado hasta aquí. Ya está, ya está, ya está. Está bien, está bien. Ya está, es lo que quería. Joder, macho. Joder, macho. Ahí está. ¿Un básico más? ¿O no? Tengo... Déjamelo, grudo. Va, ese... Ha sido worth, tío. Ha sido worth, chaval. Vale, es imposible que ahora no fallases el gordo. Es que, coño. Al fin, Tariq, dice Johanna. De nada, eh. Sí, me lo pediste tú. De verdad, que bueno... Tenía que empezar a jugar support, porque es que... He traído... Creo que son cuatro support. En la S7. Y llevo ya... Mazo de gameplay. No sé cuánto llevo. 60 y pico, 70 o por ahí. Así que joder, tenía que ir trayendo ya al support, pringada, está bien, está bien, vale, eran los dos siguientes a ataque básico, vale, vale, no recoraba si era uno o dos, lo que maximizaba, dos, 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 sí, sí, después de hacer una habilidad, creo que son dos, realmente, digo, jueble, estamos dando un repaso aquí a la Vayne, que venga por más, mira, mira, al siguiente vamos a full, tengo que esperar a que gaste la Q, cuando uso una Q, intento meterle el stun, para el gordo, tienes, no, 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 no te fias de fallarlo yo, ya, 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 buena cosa, no, 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 veo que no gasta la Q, la cabrón, eh, estoy esperando a ver si gasta una Q con un Mino, aunque sea, y no, veo que no, vale, ahora no tiene Q, vale, dos vas a colerado, coño, pero dime que vas a entrar a full, el cabrón jode 10 de euro si ya está ya está yo happy y ahora que me di cuenta si echas el stum yo también lo tengo claro claro puedes echar la e y desde tu e si es lo bueno si pero habría que tener mucho cuidado con el 3 así que creo que no es buena idea al fin y al cabo no había que tratar nada había que intentarlo siendo vain yo lo voy a reservar me va a estampar me va a estampar dejadme el gordo vale nada ya ves tú por intentarlo pam 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 un saludo joan un saludo a jorge no la q no me la voy a maximizar por el simple hecho de que vamos muy bien en línea y prefiero maximizar mi like hostia que chulas las gemas fabricio un saludo un saludo de ahí ya ves de mala madre para nada como la skin rosa ninguno haciendo un besito guapetón no pero yo estas vale a ver están ahí yo a los mil ochocientos cincuenta me voy a base o mil no aquí tengo dos cargas las han usado una que lo dejéis dejará mi amor bueno va que vamos ya bueno yo tengo el río yo las oreo las probé incluso antes de ser diabético y no me gustan para nada incluso antes de ser diabético pobrecito jejejejejeje jejejeje te dice una putada no eh si hasta el turrón típico turrón chuchan este en plan chocolate blanco Pues lo hay sin azúcar, pura madre. Yo he sido un drogadicto de azúcar, así que... Que mierda. Hago brillar el Aluminium con la E, la hostia. Dale, dale, dale. Ahí está. ¿Guardias tú o yo? Yo, yo, yo. Yo tengo más flow, no estará ya. No, no está Nendrack, está Lissing en medio. Yo diría que congelar. Si, why not. Tiene ulti bane, eh. Qué perra. Vale, está bien, está bien, está bien. Ahí, esa... Veinte de oro, de gratis. Me encanta. A ver si pillo yo el nivel 6 rápido. Mira, viene Diana. Espera, espera, espera. Vamos a jugar. Tengo ulti, eh. Y yo. Lo ganando. Vale, bueno. Vale, bueno. Ole, buenísima. No. Vale, chico. ¿No? ¿Por qué ha hecho flash? Pero si el torretazo ese se lo iba a comer. sí o sí pero se comía otro no creo yo creo que no porque estaba aquí no yo creo que no pero bueno por si acaso esta vez mira por si acaso que gaste plan tenía la ulti pero no sé no creí que hubiera caído colores más colores ya como brilla la minion es más si te das cuenta se quedan como bugueados porque cuando le meten la e se quedan como con ganas de marcha mira espera un momento a ver si les estuneo como si tuvieran un montón un motor interno a ver mira espera no ahora no me ha dejado mal entonces son los otros no sé que me da sensación que hacen se quedan como moviéndose en el sitio plan en cuanto se hagamos de aquí vamos a dar mucho amor vámonos bueno no sé me gustaría irme pero nada no es por nada quedémonos bueno depende yo me puedo comprar brillo ya me da igual de irnos o no 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 ya que hemos tardado tanto en si no si no si no si no eee no porcito también niño ahora por lo largo dada si si él me ha mandado mí a mí a mí a mí a lo largo Yendo al support es muy difícil que falles un gordete Cuidado hay muchos minions No, no, si es por el 10 de oro Ya está, ya está Esto pues worth it Ya ves tío, oye que son 10 de oro No lo subestimes Un saludo a Sting Tito Me quieren romper el ward tío Me tienen asco Cuidado eh Diana Un básico 10 de oro Perfecto Vale, Lee Sin está en mid Vale, Lee Sin está muerto Mierda, que fail No, está bien Al menos la ya no la tiene Tienen mucho de oro Tiene bastón Mierda, si tiene bastón Ya Pues a la ulti Ahí vengo, va, vamos ¡Ay, qué pe... sorry, lo siento, fail mío, fail mío Da igual, si íbamos fedados los dos ¡Sí! Hay una kill, una kill, ¿no? Perfecto Es que somos parejitas, chicos Como que hay que compartir Claro Rubio y Moreno, chicos Rubio y Moreno Lo de como que hay que compartir Le va a decir como a un pijo No, por favor Así está bien Un saludo, Linkin Park Es ese bot, ¿eh? Ahí está Me acuerdo es mío Lleva mi nombre Voy a aportarlo Oye, tío Es ese 3 que parece que se nos ha ido a CK Rariquita, rariquita Y me acabo de fijar que si te doy con la W Vas a pegar los doble básicos más rápido No, es verdad Oye, es que no es real Se hace EW para darte velocidad de ataque a ti mismo Pero como que hostia Pero que hostia Ya, ya No, todo es la policía Qué cabrón Digo, si se mueve para un lado Yo estoy meo yo Si se mueve para el otro Tú Pero Hola, 3 3 se queda un poquilla y rezagado, ¿no? Hostia, espérate que me revientan Uy, no Que me dejes Vente, anda Uy Uy No Ay, qué coño Bien No No, 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 no Uy Pero pensaré dos veces antes de saltar a la guardia de un dragón No, al menos Vale, quería quitar la pasiva al menos Nada, me piro, me piro Vámonos, vámonos Buena, tío Colores Vamos, chaval ¿Tú qué dices? ¿Me hago una build normal o la de daño con Sreal? ¿Qué es en vez de con guantelete? Bueno, me hago guantelete Guantelete Te he escuchado muy raro Tenía una orea ahí atravesada, macho Ya me suerte, mañana tengo examen Pues ya te estás yendo a estudiar, cabrón Suerte, pero Vete a estudiar Yo tengo, pero Vale ¿En serio? Parece muy fácil Vamos, eh, vamos Joder, Diego Va a ir a por la S aquí, cabrona Dale más fuerte Voy a usar esto Un saludo, Tulio Vale, déjame el gordo Hostia, le di Vamos a por tres Buena ¡Yo! ¡Vamos, bros! Tengo build, eh Vamos a por él, vamos a por él Vamos a por él Posicionate Hombre No, espera Que me está dando a mí Por el poder de las quemas Joder Pobre real 2-0 Yo 3-0 Da igual Que no se diga, coño Es que vamos sobrados, tío Vas a mirar ahora Un saludo, César Que ya te he saludado más de una vez Si ya os he saludado En el día de hoy Me queréis Dejaré de pedir saludos, cabrones Dios mío Venga, Kata No, Kata Creí que seguiría andando Ahí está Ahí está Voy a probar esto Oh, espera Lo voy a intentar Por ti, Diana Esa última por ti Venga, venga Queda grabado, eh Queda grabado La estoy siguiendo La estoy siguiendo Cuidado 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 los que estén viendo el streaming Bajar las cabezas Al copiar una ulti es real Molaría que hubiera un bug Que si tiras una ulti Y por ejemplo De Jixx por aquí Vuelva por acá Tío, pero ¿Por qué has vuelto? ¡Oh! Dios, que salvada Pero ¿Por qué has vuelto? Él también le salvo Y vuelve Tú y yo podemos Tío, estamos fedeados No tiene ulti, Martha ¡Vamos! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Pega! Vale, vámonos, vámonos Que viene el ciego ¡Pum! He estado a punto de hacer flash Y stunear ahí en línea a todos Un 3 en raya A Dios mío Le has salido perfecto Venga, Lissing Yo sé que tú lo deseas El gordo mío Y este Y este no Por si acaso Digo, por si hace Q ¿Por qué a mí? Uy, vaina Uy Mira que tenía la ulti Pero creí que no moriría Tío O el fallo mío ¡Ole! ¡Uh! Tengo un red Chatsy ¡Eh! ¡Un 3! Uy, ¿Por qué he puesto un guard ahí? Dale, dale, coño Tío, espérate que me lo quedo ¡Ay, que fail! Quería meter el war en hierbas Y se me ha ido un poquito Al negro, creo ¡Dios! Creo que con la Q puedo meter red Pero es que lo intento probar con los minions Pero se mueren ya ¿Vamos a vos? Christopher, si te saludáis Y si he saludado a otro Christopher Pues lo siento Pero bueno, Christopher se ha saludado Esto es mío Pero por qué a mí Puta Es porque soy rubio, ¿verdad? Joder, me ha liado la mente Red Toma red Y red más Red más Nada, vámonos, vámonos Te va a echar la ulti No, Sida Es mi debilidad Voy a probarme esta vuelta Tengo ganas Un saludo, Bensei Fabricio, ya te he saludado Coño, me creí Deja de pedir saludar A ti sí que te he saludado Y no creo que haya mucha gente Que se llame Fabricio Tío Es que ya me nervo Hostia, mira, cata Mira, mira, mira Cata, cata, cata Vale, no No siguió el puto Se quedaría ahí Yo estoy yendo Dejarme a mi rubio Uy, espera, espera Espera Ahora no puedo Vámonos No me toquéis a mi moreno Me voy a hacer una build Que a lo mejor la consideras troll Pero tiene bastante daño Y a mí me gusta Hago esto Esto Va No Por eso me quedo callao Quería probar esta build De Corea Bueno chicos, ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la cara de comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente Chao Chao